En la otra campaña que se realiza en el departamento denominada Unidos Todos por los Danificados del Valle, se han recaudado gracias a la solidaridad de la comunidad 1.460 millones de pesos, al igual que 237 toneladas en donaciones alimentarias y no alimentarias. La invitación es a continuar apoyando a los danificados consignando en la cuenta corriente de la Cruz Roja seccional Valle, número 001-51539-4 del Banco de Occidente o en los puntos de venta de apuestas GANE en todo el departamento. Los amantes de la música de los años 60 y 70 tendrán la oportunidad de evocar hoy esos momentos durante el concierto de la bella época en las canchas panamericanas a partir de las 8 de la noche. Los asistentes tendrán la oportunidad de apreciar gratuitamente la presentación en vivo de los iracundos, Néstor Daniel, ex vocalista de los Terrícolas de Venezuela, Piero, Claudia de Colombia y Rudy Márquez. Para ingresar al concierto los asistentes deberán presentar la boleta y llevar alimentos no perecederos como ayudas para los danificados por la ola invernal.